Ay, ay, ay. Parece que a Tito y a mi tío Pepe les está yendo bien en el amor. Que se agarren porque pronto les doy el alcance. Ay, ay, ay. Fernanda, Fernanda. Te iba a imaginar que te harías la difícil. Ay, así son todas las mujeres, pues. Ni modo. Lo importante es que ya sé que se muere por mí. Que pronto vamos a estar juntos. Será solo mía. Y todo será... Mi corazón está lleno de retazos. Te encargaste tú de serlo mi pedazo. ¿Qué hace Fernanda con ese tarado? Yo lo mato. No, mejor no. Eso es. Todo debe tener una explicación lógica. Claro, sí. No puedo comportarme como un animal. Mejorarlo con ella. ¿Y qué tipo de música pasan en esa discoteca? Bueno, en la zona ahí donde vamos... ¡Fernanda! ¿Se puede saber a dónde? ¿Perdón? ¿Quiénes son estos tipos? ¿A ti qué te importa? Fernanda. Mira cómo me estás hablando, ¿eh? Ay, por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Me puedes esperar un ratitito ahí? Terminando la línea amarilla. Un ratitito, nada más. Un segundo. ¿Y por qué? Después te aplico, por favor. Te lo suplico. Terminando la línea. Acá. Ay, ay, ay. Pero mirando para allá. Rápido. Mirando para allá un ratito. Rápido. Ay, chicos, disculpen. Es un tipo que siempre me fastidia. Sí, no sé qué hacer para que me deje en paz. Además está loco porque cree que en algún momento lo voy a dar bola. Pero es mentira, ¿sí? Imagínese. Ya miren, lo aclaro y nos vamos. Vámonos. Sí, sí. ¿Me puedes explicar cómo te atreves a hacerme pasarse en rejante vergüenza? ¡Tú tienes la culpa! ¡Tú tienes la culpa! ¿Cómo se te ocurre faltarme respeto así con esos tipos? ¿Quiénes son? Coel, tú y yo todavía no tenemos nada. Además, esos tipos, como los llamas, son mis primos. Ah. ¿Son tus primos? Sí. Y íbamos a salir porque... Porque hace tiempo no los veo y los extrañaba. Entonces nos íbamos a reunir hoy. Un día especial. Ah, caray. Creo que la fregué. Sin tocar, sin tocar, sin tocar. ¡Chicos! ¡Eh, causitas! Disculpen, ¿ah? Todo ha sido un malentendido. I'm sorry, con excuse me. Pase, amor. Sí. Ya, y ahora sí, déjanos tranquilos porque estamos a punto de salir. Ah, perfecto. Como no hay roches, puedo acompañarlos, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Qué? Claro, pues, son tus primos, ¿no? Vamos a ser familia. No hay problema. Entonces me cambio el toque y los acompaño. Permiso, mamita. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué está pasando contigo? ¿Por fin me vas a contar? Discúlpame, mamá, por favor. Es que tengo que salir. Perdón, perdón. ¿A quién me pedí permiso? Mamá, por favor, después te cuento. Es que tengo que salir con Fernández y con sus primos. ¿Cómo? ¿Sí? Mamá, después te explico, por favor. Te prometo que voy a venir temprano. Sí, sí, sí. Gracias, mamita, gracias. Gracias, mamá. Salí aquí, vas a entender. Listo, chicos. Asunto solucionado. Ese chico ya entendió que yo no quiero nada con él. ¡Vámonos, que la discoteca cierra! ¡Esa! Vamos. ¿Se fueron sin mí? No, no, no. No creo que sea capaz de hacerme esto. Seguro sus primos estaban apurados. Sí, y ella me debe estar esperando en su casa. ¡Ah, tío Pepe! Habla, habla. ¿Has visto a Fernanda? ¿Has visto a Fernanda? Estaba acá en una camioneta con sus primos. Ah, sí, sí, sí. Estaba acá, pero ya se fueron. ¿Qué? Ah, hace un minuto. ¿Estás seguro? Ah, estoy segurísimo. La vi subir. No, irios. No. Mi corazón está lleno de retazos. Te encargaste de serlo mil pedazos. ¡Ay, señor! ¡Qué buena voz de Fernanda! Sí, tenemos que pasarla bien. Hay que salir más seguido, ¿eh? Podemos que tomar hoy día. Oye, este vídeo. ¡Qué rica! Quiero hacer lo que no me gustaría para mí. Si algún día me recuerdas, espero que sea muy buena.